y repaso en el mediodía con marioti con marioti y compañía te presentamos de paso y repaso bueno ahora me encuentro yo muy contenta muy feliz como siempre y especialmente porque tengo un invitado muy especial muy querido y muy admirado está con nosotros césar sánchez veras escritor es uno de los escritores yo creo que más diversos o que tiene una diversidad de talentos para hacer para hacer literatura porque escribe para todo público tiene libros infantiles tienen libros juveniles tienen libros para adultos escribe en décima escribe en prosa y es un poeta en todas y cada una de las manifestaciones de su arte querido césar bienvenido gracias maribel gracias a este equipo tan excelente me siento feliz privilegiado de estar aquí me encontré con césar en boston massachusetts por allá y me dijo voy para la república dominicana y le dije bueno cuando llegue yo que tú llegas primero queremos conversar contigo sobre el momento literario que estás viviendo bueno como yo escribo para dos audiencias siempre estoy escribiendo algo escribo para la audiencia adulta generalmente poesía y teatro para gente adulta y para la audiencia infantil juvenil en todos los géneros entonces siempre tengo un momento de trabajo siempre tengo o estoy escribiendo o estoy puliendo estoy revisando o estoy diseñando la guía de actividades de los libros que van a ser colocados en colegios o escuelas públicas para que para facilitarle la tarea del maestro de que el libro sea utilizado en el aula o sea cuántos y cuáles de tus libros son utilizados en el sistema educativo en el sentido educativo utilizan 13 libros míos pero la editora es santillana la editora es santillana que es la que le suple material educativo a colegios y a universidades y a escuelas públicas que distingue tu literatura que puede ser aceptada oficialmente como como parte de la educación el entretenimiento de los niños dominicanos las las escuelas los colegios tienen ciertos estándares ciertas regulaciones y hay que cumplir con esas regulaciones por ejemplo a mí me me piden por ejemplo la editora creemos un libro para primeros lectores o creemos un libro para octavo grado creemos un libro para educación media o intermedia entonces tú vas a una propuesta a veces generalmente yo hago propuesta que tenga que ver con identidad con elementos patrióticos y para los de más baja estándar para los más pequeñitos entre primeros lectores y octavo grado entonces trabajo trabajo la cuento la leyenda la fábula el teatro infantil actividades lúdicas imaginación fantasía medio ambiente lo que los chicos estén escribiendo y personalmente escribo cosas que no puedan ser fácilmente encontradas en la red para que esto para que el niño obligatoriamente tenga que entrar al libro físico hay una parte también muy importante en el caso tuyo que escribes lo mismo poesía en prosa que en décima que tan difícil o fácil es trabajar la poesía tradicional y a la vez la poesía moderna yo creo que la poesía es única y lo que lo que se diversifica es el envase o sea yo puedo escribir haiku, puedo escribir soneto, puedo escribir décima, cuadernabía, octava porque eso lo que cambia es el envase la verdadera poesía es lo que está dentro puede ser una buena poesía en prosa o puede ser una buena poesía en versos rimados muchas personas creen que el cánono antiguo, el soneto, la décima es anticuado que ya no debe escribirse así pero la poesía tiene público en todos, en todos los renglones ahora muchas veces los que escriben en poesía rimada tienen que luchar contra el canon de que están escribiendo en una estrofa antigua sin embargo la poesía es nueva cada día la poesía de Petrarca, la poesía de Borges, la poesía de cualquiera de los grandes Whitman, no importa quien sea incluso en el mismo caso nuestro, aquí la décima se ha visto como un alte menor sin embargo todos los grandes poetas de este país se midieron alguna vez con la décima para ver si podían dar con ese asunto así es y una cosa muy importante en el caso tuyo César es que ha sido un escritor muy premiado premiado en la República Dominicana, premiado en los Estados Unidos bueno, de toda la variante que tiene que ver con la literatura eso es escribir, publicar, premiarse, reconocimiento yo solamente manejo una sola variable que es escribir pero a veces uno tiene la suerte de que un texto tuyo coincide con un jurado que lo ve bien a veces tú tienes un buen libro y si el jurado no está en consonancia con tu época, con tu tiempo quizá el libro pasa desapercibido o lo tratan por debajo por ejemplo, en el caso de que yo una vez gané un premio anual de poesía con sonetos el jurado estaba enchapado de la antigua era Tony Raful, era Andrés Le Mateo gente que conocía esa estructura y que no estaba escribiendo la poesía moderna entonces yo pasé por eso si el jurado hubiese tenido 25 años, 30 años quizá el libro seguía siendo el mismo libro pero no iba a pasar por ese jurado entonces a veces eso es lo que ocurre los escritores tenemos que estar como la música al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado lo que está ocurriendo con la nueva tendencia pero con la desafiante de seguir siendo tú mismo de ser auténtico de no escribir porque el mercado diga Buenas tardes César algo que quiero que nos puedas ilustrar o ayudarnos ¿cómo podemos incentivar la lectura en el caso de la primera infancia? llámese porque hay ciertos problemas ¿en la casa o en la escuela? en los dos lugares porque hay los padres como me dijo algo que me llamó muchísimo la atención es que sus textos no están en el internet y qué bueno para que vayan al libro físico que vayan y se preocupen pero no hay un incentivo ahora mismo y hay muchas escuelas que lo que hacen es las jornadas como eran las olimpiadas y ellos vienen se embotellan cinco libros te los recitan como lo que comen carne es un carnívoro lo que comen hierba es un herbivor o sea ya pero tenemos esa dificultad de la lectura y sobre todo comprensiva ¿qué podemos hacer? yo creo que generalmente el problema está en la casa pero y en las escuelas públicas porque en las escuelas públicas nuestros chicos no tienen acceso ni siquiera a la lectura básica y mucho menos a una lectura de entretenimiento de disfrute o lúdica como la que escribo yo en los colegios no pasa eso porque en los colegios donde hay incluso una bibliotecaria para la escuela a los chicos se les pone un libro por mes hacen un reporte es más fácil para nosotros sin embargo en la casa que es donde está el problema el chico no va a leer el niño la niña no va a leer si no ve al papá leyendo debe leer debe ver a alguien leyendo debe ver a alguien que tenga que tenga como patrón la lectura no tiene que ser libro puede ser revista puede ser periódico pero que te vea observando en el caso también puede el papá puede sugerirle el libro y libro para su audiencia no los libros de escuela porque los libros de escuela como tiene una obligatoriedad el niño tiende a rechazar después de esa lectura el libro que él lo elija que vaya con el papá a donde venden los libros y le diga elige dos libros así como tú le dices él coge un mango o coge una fruta que el niño elige el libro que quiere leer y si él ve al papá leyendo ve a los hermanos leyendo más adultos él también va a ser un lector otra cosa que me da muchos resultados es poner el libro al alcance de ellos no libros cerrados con llave en una vitrina con vidrio sino libros en un estante pequeño donde ellos puedan jugar tocarlo o leerlo porque la relación del niño con el libro debe ser física también así es bueno esa coincidencia de jurado a la que te refieres ha sido muy certera en tu caso porque tienes dos premios anuales de poesía tienes dos veces premio anual de literatura infantil premio UCD de poesía premio anual de teatro premio de teatro casa de teatro también y eso es necesario decirlo faltan más premios pero yo el verdadero el verdadero premio el verdadero premio es que lo que quiero decir que eso no tiene mucha trascendencia porque el verdadero premio es que un niño una niña en una escuela sea una mejor persona después de leerte a ti después de haber leído tu literatura que te diga mira yo aprendí a amar tal cosa por tu libro yo aprendí a leer con tu libro o yo estoy en cuarto bachillerato pero cuando yo estaba en tercer grado leí el zapito azul tuyo leí todos al tribunal entonces ese es el verdadero premio porque la inmortalidad si le llega a un escritor no le llega por los títulos le llega por la cantidad de lectores y hay otra cosa también en el caso tuyo César que aparte de eso eres educador y tienes más de 20 años dando clase en los Estados Unidos si casi 3 décadas como maestro de secundaria y eso también es un gran premio porque yo he tenido la oportunidad de tocar y de cambiar de modificar conductas en el salón de clase de ver chicos que eran pandilleros y hacerse médico y cambiar de vida entonces eso es el verdadero fruto dicen que la biografía de los maestros la constituyen los alumnos o sea el alumno tuyo es tu biografía bueno César queremos agradecerte que hayas venido aquí hoy pero no te puedes ir sin decirme un poemita seguro seguro soportan un poema de amor esta obra claro bueno le voy a hacer un poema pequeñito y voy a decir la anécdota primero yo estaba enamorado de Wendy Abreu vive en algún lugar de Brooklyn y estaba enamorado de ella y nunca me quiso y el día que se iba para Estados Unidos me dijo ven a darte el beso este que tú siempre estabas pidiendo y me dio un beso y se fue al otro día y yo duré veinte y pico de años sin verla y para ella escribió un libro cuyo primer poema dice ella amaba la lluvia y ella era en sí misma una lluvia indecible de trigos y amapolas cual si fuera una huida de plenitud o asombro su boca era un rumor de gotas sobre el techo y su sexo un camino poblado de relámpagos nunca se vio dos veces a sí misma al espejo era distinta y única como todos los miedos sé que amaba la lluvia porque sus manos iban de bocadas al mar y sus ojos tocaban como beso de incienso ella puso su lengua sobre el pájaro acuoso que gravita en las sienes ella tenía el delirio triunfal del aguacero por eso yo la amé con mi cuerpo de tierra y en esa nota despedimos este programa muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que un orgullo un placer un honor el privilegio fue mío gracias por la invitación yo sé que la audiencia se lo disfrutó señores nos vemos mañana esto fue al mediodía radio hasta aquí mari